Toca animarme a soltar todo No va a ser gratis, ya lo sé Dejar atrás los viejos modos Desarmar y volver a nacer Ya no necesito nada Más que ser feliz sola No quiero depender de nada Mírame bien y ven aquí ahora Yo sola conmigo Yo sola conmigo Yo sola conmigo Yo sola conmigo Toca animarme a soltar todo No va a ser gratis, ya lo sé Dejar atrás los viejos modos Desarmar y volver a nacer Todo lo que era llanto Se hizo canción después Para entenderlo lo que ando Y me lo digo una y otra vez Yo sola conmigo 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 Yo solo es conmigo Yo solo es conmigo Yo solo es conmigo